Junto a representantes de diversas unidades educativas rurales congregadas de la Escuela Valterio Meyer Rusca, el municipio de Osorno, por medio de su Departamento de Educación Municipal, DAEM, conmemoró el Día de la Educación Rural, fecha que junto con recordar el natalicio de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, busca destacar la abnegada labor, compromiso y vocación de las y los docentes que imparten clases en unidades no urbanas. En la oportunidad, el director del DAEM de Osorno, Jorge Radat, indicó que esta es una fecha muy relevante, donde dijo la educación rural en todo el país es muy importante y por ello es valioso resaltarla. Bueno, es un día muy importante, la verdad de las cosas que es el primer año que me toca estar en este acto, es un acto muy impresionante. La educación rural en todo el país es de una tremenda importancia, dado a que muchas veces los estudiantes no tienen todas las condiciones de movilización y tampoco las condiciones para ir a una escuela urbana. Las distancias, qué sé yo, el mismo trabajo, las familias que están acostumbradas ya a vivir en un ambiente más tranquilo en los sectores rurales. Y eso, cierto, es importante realizar estas actividades que resalten lo que significa hoy día la educación rural. Todavía en Chile tenemos una gran cantidad de población rural, bordea el 10-15% de la población rural y hay que darle comodidades como corresponde. Y lo quisimos hacer en esta escuela porque la escuela Valterio Meyer realmente ha sido un proyecto rural muy importante. Esta escuela quedó estrecha en su capacidad física, la infraestructura que hoy día tiene no está para atender en la población de todo este sector, que ha crecido bastante. Y eso lo hemos conversado para el próximo año. Nosotros estamos haciendo los estudios de ampliar el kinder porque este año, como lo decía recién en mi discurso, hubo más de 20 niños que quedaron fuera de la matrícula. Pero también quedaron niños fuera de la matrícula en los otros cursos, desde primero a octavo año básico, en alrededor de 6, 7 y hasta 10 niños por curso. De manera que aquí hay que pensar ya en un nuevo proyecto educativo de la escuela, cierto, que nos permita ampliarla, ampliarla, cierto, y ampliar su cobertura también en materia de matrícula. Radal destacó además el trabajo que está realizando el municipio de Ozono los diversos establecimientos educacionales que existen en la comuna en el sector rural. Tenemos otros centros educativos rurales muy importantes como es la escuela de Pichil, la escuela de Cancura, la escuela de Cancha Larga, que vamos a ir a hacer una inversión, cierto, de un pabellón nuevo que tiene un costo superior a los 500 millones de pesos, está bastante avanzado, porque también una comunidad que ha ido creciendo bastante su matrícula. Este año volvió a aumentar la matrícula en la escuela rural de Cancha Larga. Y en fin, y en todas las otras escuelas más pequeñas también. El hecho de que sea más pequeña que tenga matrícula no significa que uno no la va a atender. Estamos trabajando en todas ellas. y a pesar de que tenemos algunos serios problemas de mantenimiento en algunas escuelas, pero lo vamos a ver, estamos destinando los recursos este año para ver cómo lo vamos superando. Don Jorge, de hecho se proyectaba que para el año 2024 el mantenimiento en cuanto a infraestructura y condiciones de las escuelas rurales solamente hay una proyección de inversión por sobre los 600 millones de pesos. Exactamente. Si nosotros consideramos que solamente en la escuela Tacamo Alto vamos a hacer una inversión de 150 millones de pesos, en la otra escuela Emilio Sulver cerca de 60 millones de pesos, pero en todas las escuelas vamos a hacer una inversión para ir mejorando su infraestructura, ir mejorando su mantenimiento, ir mejorando su acceso, porque hay escuelas que todavía tienen carencia en acceso, hay escuelas que tampoco tienen su cierre perimenchal completo, en fin, y hay que darle también condiciones de seguridad a estos niñitos, cierto, que estudian en todas las escuelas rurales de nuestra comuna. Por su parte, la directora de la escuela rural, Valterio Mella Rusca, Miriam Monsalve, junto con agradecer al festejo de reconocimiento, señaló que el docente rural ha ido prosperando con los años, siendo más visible en materia educativa. El docente rural ha ido también, como bien decía, en términos de infraestructura, de menos a más, un docente perfeccionado, un docente inquieto, que siempre está buscando la mejor estrategia para lograr que los niños aprendan, tanto los conocimientos como los valores y actitudes, para formar, primero que nada, una buena persona, y lógicamente, un buen estudiante, la base sobre el respeto y el esfuerzo. A la ceremonia también asistió la delegada presidencial de la provincia de Osorno, Claudia Pailalev, quien además de resaltar el rol del docente rural, señaló que el trabajo que se desarrolla a nivel gubernamental por medio de la Seremia de Educación y su departamento provincial, tiene relación con ir disminuyendo las brechas que hoy tiene la educación rural. Bueno, para el gobierno del presidente Gavir Bórez, poder avanzar en las brechas que hoy día tiene la educación rural ha sido una de las tareas que se ha abocado la Seremia de Educación, como también la Dirección Provincial de Educación. De hecho, durante el año 2022-2023, se están ejecutando obras importantes de mejoramiento de varios establecimientos rurales en la provincia de Osorno, y que además este ha sido un trabajo más comunado con los gobiernos comunales, en especial acá en la comuna con el alcalde Emeterio Carrillo, porque estamos convencidos de que la educación rural es importante, es necesaria, y debemos hacer justicia también con todos aquellos niños y niñas que les cuesta un poquito más poder llegar a sus respectivos establecimientos educacionales, a recibir aquellos conocimientos, y esa es la apuesta hoy día del gobierno del presidente Gavir Bórez. La ceremonia, que contó con la participación de la Orquesta Latinoamericana y el Taller de Danza de Escuela Valterio Meyer, fue acompañada por apoderados, además del diputado por la zona Héctor Barriá, y el concejal de la Comuna de Osorno, Miguel Arredondo.